Unitem recibe sus denuncias. Yo Periodista. En las siguientes imágenes, vecinos de la zona de Sopocacha, a la salida de la plaza Andreu, denuncian que este hueco se encuentra en la calle. Piden a la alcaldía darle la solución. En la avenida 14 de septiembre, en Obrajes, denuncian que trabajadoras de las telefónicas realizan su labor sin poner conos de tránsito para evitar accidentes. Y transeúntes denuncian que en las gradas de la Juan Manuel Loza siempre se encuentran bebedores consuetudinarios generando inseguridad en esta zona. Pasajeros de la flota Transelalteño denuncian que transportaban a las personas en el pasillo, en las trancas, nadie dijo nada, esperan más control en el lugar.